Se fue al clarear el alba por el camino bañada en llanto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Me vi en sus negros ojos y al verme en ellos sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Así, así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Por ser tan cobarde, por no decirle que la quería